Nos ponemos de pie para dar inicio a nuestra Santa Misa. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque tu miras unido hacia mi el día que me tocó. Caminaré en presencia del Señor. 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 Amén. 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 este puesto y nos vienes eternos, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, y la unidad del Espíritu Santo y el Espíritu, por los ciclos de los siglos. Amén. Amén. El libro del Génesis. En aquellos días el Señor dijo a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra es grave, y su pecado es demasiado grave. Bajaré pues, a ver si sus hechos corresponden a ese clamor, y si no, lo sabré. Los hombres que estaban con Abraham, se despidieron de él y se caminaron hacia Sodoma. Abraham se quedó ante el Señor y le preguntó, ¿Será posible que tú destruidas al inocente junto con el culpado? Supongamos que hay cincuenta juntos en la ciudad, ¿acabarás con todos ellos y no perdonarás a la verdad en la tensión a esos cincuenta? Lejos de ti tal cosa, mataban al inocente junto con el culpado, de manera que la suerte del justo sea como la del malvado. Eso no puede ser. El juez de todo el mundo, ¿no hará justicia? El Señor le contestó, Si encuentro en Sodoma cincuenta justos, perdonaré a toda la ciudad en la tensión a ellos. Abraham insistió, Me he atrevido a dar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Supongamos que faltan cinco para mis cincuenta justos, por esos cinco que faltan, destruirás toda la ciudad. Y le respondió el Señor, No la destruiré, si encuentro ahí cuarenta y cinco. Abraham volvió a insistir, Quizá no se encuentran ahí más que cuarenta. El Señor le respondió, En la tensión a los cuarenta, no lo haré. Abraham sigue insistiendo, Que no se enoje mi Señor si sigo hablando. Y si me era treinta, El Señor le contestó, No lo haré si hay treinta. Abraham insistió otra vez, Ya que me he atrevido a hablar a mi Señor, y si se encuentran solo veinte, El Señor le respondió, En la tensión a los veinte, No la destruiré. Abraham continuó, No se enoje mi Señor, Hablaré Señor solo una vez más. Y si se encuentran solo diez, Contestó el Señor, Por esos diez, No descubriré la ciudad. Palabra de Dios, Palabra de Dios, Palabra de Dios, Cuando te invoqué, Señor, te escuchas. Cuando te invoqué, Señor, te escuchas. Te doy gracias, Señor, de todo mi corazón, porque has oído las palabras de mi verdad. Delante de los ángeles traeré para ti, me mostraré hacia tu salario. Cuando te invoqué, Señor, te escuchas. 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 Cuando te invoqué, Señor. Cuando te invoqué, Señor, te escuchas. 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 cuyas cláusulas nos condenaban y lo eliminó clavándolo en la cruz de Cristo Palabras de Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Recibe al Espíritu que los hace hijos han adoptido y que los mueve exclamar Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya El Señor es el Señor y el Señor es el Señor del Santo Evangelio según su nombre Amén 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 Un día Jesús estaba orando y cuando terminó uno de sus discípulos dijo Señor enséñanos a orar como Juan enseñó a su oficina entonces Jesús les dijo cuando oren digan Padre santificado sea tu nombre venga tu reino danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende y no nos dejes caer en su invitación también les dije supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle tréstame por favor de España es un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecer pero él me responde desde dentro no me molestes no puedo levantarme parártelos porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos en los padres si el otro sigue tocando yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo sin embargo por su molestia e insistencia si se levantará y llegará cuando necesite así también les digo a ustedes pidan y se les darán busquen y encontrarán toquen y se les ayudará porque quien pide recibe quien busca encuentra y al que toca se le hambre habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pescado tiene una vida o cuando le pida huevo le de una lata pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos cuanto más el padre celestial les dará el espíritu santo a quien necesite al lado del Señor Gloria a ti Señor Jesús el Señor hoy enséñanos para cómo rezar o orar porque tenemos quizás acuerdemos de los padres y la iglesia para todos rezando pero no entendemos la significado de la oración oración a Dios es no siempre habla y habla y habla Dios Dios dame 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 pues de vosotros encuentran muchos fosfasión porque tu oración no contesta y dice Dios no escúchame y alguna vez quizás dominó en la fe oración oración no siempre y rosario siempre rosario es siempre orar a la Virgen para intercesar con nosotros es no más no más siempre nosotros rezamos muchos rosarios entonces escuchen de Dios entonces hoy Jesús nos lleva a la escuela de oración y él nos está enseñando de qué se trata la oración cristiana las palabras del Padre nuestro abreviadas aquí en la versión de San Lucas evangelio de San Lucas son las propias instrucciones de Dios sobre la oración cada fase es una fuente de sabiduría y son dignos de estudiar y reflexionar profundamente porque nos muestran como Dios quiere que nos acerquemos a él y estemos con él pero Jesús sabe que debido a que somos seres humanos tendemos a caer en la rutina entonces alguien nos da las palabras perfectas para usar en la oración sabe que tendremos una tendencia a acuerderlas de memoria y luego repetirlas sin pensar y así nos enseña también dos actitudes que deben formar el trasfondo de la vida de la razón de todo cristiano estas escritudes si las mantenemos puestas pueden asegurar que nuestra oración nunca se convierta de una cáscara vacía y aburrida sino que sea siempre para una fuerza viva y poderosa como lo fue para Abraham recuerden escuchar primera lectura Abraham ora a Dios para perdón de los dos ciudades Sodom y Gomorra Abraham habla con cuantos personas esperan si hay gusto en estas segundades si el señor puede perdonar cuantos esperan 50 personas y Abraham continúa 40 30 20 a que más días yo puedo continuar al 5 1 Dios escucha pero no hay no hay personas sin dudades pero este demostra a nosotros Dios es compasivo Dios escucha y Dios puede perdonar si cuando tenemos resistencia como hablamos la primera actitud en la oración es la resistencia si somos resistentes en la oración como el amigo era resistente en la palabra le damos a Dios más libertad para actuar en nuestras vidas porque nuestros deseos se sincronizan más con los de Dios resistencia es lo más siempre y siempre siempre gritando a mamá mamá dame ese ese la mamá siempre decía que es mejor esa cosa para seguir otra resistencia es siempre tener fe en Dios la persona autoridad ayuda a nosotros la segunda actitud es la confianza dado que vivimos en un mundo caído a veces proyectamos nuestras propias imperfecciones sobre Dios nosotros somos imperfectas entonces pensando Dios igual pensamos que Él como nosotros es egoísta se enoja fácilmente y está resentido estos somos de nosotros pero de Dios nunca Dios siempre tiene bien con la gente cuando nosotros no no renuncia dice esto es mi reacción si nosotros somos reacción de Dios y nunca renuncia no quizás nosotros si pero como lo escupado a veces dudamos en abril de nuestro corazón y corazón pero Jesús deriva estos conceptos en erróneos Dios es nuestro Padre un Padre mejor que incluso los mejores Padres venenales entonces si los padres venenales saben ser generosos y sabios con sus hijos podemos estar seguros de que Dios es mucho más así con nosotros no nos dará piedras cuando le pidamos pan hijos venga tiene hambre usted da más tortillas ¿sí? sabemos que es mejor entonces entendemos Dios sabe Dios sabe que necesitamos cosas antes de nuestra oración San Agustín entendió la oración cristiana mejor que casi nadie todo lo había aprendido de su madre Santa Mónica que pasó casi veinte años rogando a Dios con lágrimas diarias que convirtiera a su hijo herético y amante de los coaceres esta experiencia lo ayudó a comprender porque Dios no siempre nos da lo que buscamos de inmediato es porque tiene datos más de lo que pedimos a invitarnos a ser resistentes Dios está ensanchando nuestro corazón haciéndolos capaces de recibir más gracia de la misma manera en que estiras un saco de apillera para llevarnos hasta de amor así es como Agustín lo explicó supongamos que quieres llenar algún tipo de bolsa y sabes la mayor parte de lo que te darán estiras la bolsa o el saco o la o lo que sea sabes tan grande es el objeto que quieres poner en y ves que la bolsa es angosta entonces aumentan su capacidad a estirarla de la misma manera a devorar el cumplimiento del deseo Dios la estira a hacerlos desear expande el alma y con esta expansión aumenta su capacidad como como cuando usted ora ya listo para recibir la oración o no porque por ejemplo oramos para sabiduría o más fuerte en la fe pero usted fue padre tu vida para tener capacidad para sentir esta manera como Dios quizás sabe sabiduría que va a hacer con sabiduría o siempre dice o yo no tengo tiempo o yo no presentame para el servicio entonces cuidado tu oración Dios nunca ignora nuestras oraciones si seguimos pidiendo con sinceridad y confianza en la bondad de Dios tenemos la garantía de recibir igualmente será mucho más de lo que los hubiésemos imaginado cuando empezamos a entender qué es la oración cristiana y cuando le damos el lugar que le corresponde en nuestra vida nos cometimos en personas mucho más estables alegres y eléctricas uno de los problemas de la sociedad actual es que está desequilibrada en el pasado antes de la electricidad a los motores de combustión interna las personas se vean obligadas a seguir un ritmo de vida más natural la noche y el día infrontada se necesitaba tiempo para comunicarse y viajar lo que significaba que había más tiempo para qué para reflexionar sobre los misterios de la vida y disfrutar de los paseres simples de la vida nuestros avances científicos y tecnológicos han cambiado mucho las cosas ahora es posible vivir a un ritmo temerario en que nos competimos en esclavos de nuestras propias listas de tareas pendientes ahora es necesario optar o seguir un ritmo de vida saludable mucha gente no sabe cómo defenderse de esta escravidud razón por la cual los psicólogos que nos están limiendo con una plaga literal de gestos y depresión la oración cristiana la conversación confiada persistente resonando a Dios es una de las almas que Dios nos da para mantenernos humanos en esta cultura mecanizada cada vez que nos dirigimos a Dios en oración ponemos nuestra mente y nuestro corazón en contacto con la fuente misma de la vida la belleza y la verdad esta respuesta del alma humana al igual que reiniciar su computadora actualiza todo el software que hace que su computadora funcione entonces mis hermanos hoy en respuesta al recordatorio de Cristo sobre la naturaleza de la corazón cristiana renovemos nuestros compromisos de tomar tiempo todos los días para estar a solas con Dios para reiniciar nuestras almas como tenemos la luz aporta si este donde de inactualidad necesitamos poner tarde el alento para decidir este frente si en nuestra oración también necesitamos poder y para recibir su su poder su oración y su siempre ayúdanos para encontrar cosas que tenemos en la vida que podemos servir para que hacemos nuestra fe de un solo Dios Padre todo poderoso del cielo y de la tierra de todos lo visible e invisible fue un Dios Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios de Dios pecadero y que nada no creará de la misma naturaleza del Padre que nos somos hombres la pasión va a por el cielo y por el Espíritu Santo en el nombre de María se hizo hombre y por nuestra causa fue justificado y en tiempos de cual de El Señor está sentado a la derecha del mar, y de nuevo vendrá con gloria para buscar a vivos y muertos, y su reino no tendrá a ti. El Señor está sentado a la derecha del mar, y de nuevo vendrá con gloria para buscar a vivos y muertos, y su reino no tendrá que buscar a vivos y muertos, y su reino no tendrá que buscar a vivos y muertos, y su reino no tendrá que buscar a vivos y muertos. El Señor está sentado a la derecha del mar, y su reino no tendrá que buscar a vivos y muertos, y su reino no tendrá que buscar a vivos y muertos. roguemos al Señor para que todos los gobernantes sean defensores de la vida y de la paz practiquen la misericordia y terminen con la pena de muerte roguemos al Señor para que los afligidos por los desastres naturales reciban la gracia y apoyo para reconstruir sus vidas roguemos al Señor para que los movimientos reciban la atención compasiva y la misericordia de Dios roguemos al Señor para que los reunidos ante esta mesa cantarística recuerden a los adolescentes especialmente a los enfermos y todos que están en nuestros corazones roguemos al Señor Padre de misericordia Tú que siempre nos perdonas ayúdanos a buscarlo lo bueno y guiarnos guiarnos por las sendas de la vida por Jesús Cristo nuestro Señor amén Gracias. Que ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro apán. Como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforman nuestras vidas, en el cuerpo de Jesús. Que ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro apán. A los hombres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vidrio, como la uva en el lagán. Que ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro apán. Los monjones son el signo del esfuerzo de unidad, que los hombres realizamos, en el campo y la ciudad. Que ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro apán. Que ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro apán. Glorias sea amada al Padre, y a su único redentor, y al Espíritu divino, que nos llena del sol. Que ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro apán. Que ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el vino y con el vino y con el vino y con el vino. Te presentamos para que voy a poner en tu gracia estos sagrados misterios, santifiquen toda nuestra vida y los conduzcan a la felicidad eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hasta el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es tu hecho de ver y salvación, date gracias y encuentro los lugares. Señor Padre Santo, Dios todo poderoso y eterno. Pues quisiste reunir de nuevo, por la sangre de tu Dios, la acción del Espíritu Santo, a los hijos dispersos fue pecado, para que tu pueblo congregado a imagen de la unidad trinitaria, fuera reconocido como iglesia, cuerpo de Cristo y tiempo del Espíritu, para la alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, por eso, unidos a los foros angélicos, te aclamamos llenos de alegría diciendo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, Dios está en el cielo, y la tierra de tu gloria. Santo, 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la emoción de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente acercada, tomó pan, dándote gracias, lo pateó y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. El mismo muro acabara la cena, tomó el alcalde y dándote gracias de nuevo. Lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el tal de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será denamada por ustedes y por muchos, para el apelón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe, anunciamos tu muerte, confirmamos tu resurrección, del Señor Jesús, del Señor Jesús, del Señor Jesús. Amamos tu muerte, amamos tu resurrección, del Señor Jesús, del Señor Jesús. Amamos tu resurrección, del Señor Jesús, del Señor Jesús, del Señor Jesús. Así que eres Padre, a celebrar ahora la memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y al cálculo de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo convuelve en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendidas por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Maico y todos los pastores que curan de tu pueblo, llévala a su profesión con la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se unieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto, cuido misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles, San Pablo, y cuantos vinieron a tu amistad a través de los tiempos. Menescamos con tu Hijo Jesucristo, combatir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con ella y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, y la unidad de Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos abrimos al del Cielo. Padre nuestro, que estás en el Cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el Cielo. Háganos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbanos del mal. Víbanos de todos los mares, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. En tuyo es el reino, el poder y el día por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo y paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sin una fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenle la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es de siempre por ustedes. Y por su Señor. La paz del Señor es de siempre. Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo en piedad de nosotros, que quita su pecado del mundo en piedad de nosotros. ¡Gracias por ver el video! 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 escribiendo tu nombre y teléfono para usar su espera o se regresa en la próxima semana. Cada otra familia tiene oportunidad para llevar. Entonces comenzamos. Como cuando después la oración de un ángel Miguel, tenemos a la familia que lleva conectados con los ojos y todos ponemos junta con ella la oración para la vocación. Y después ella lo lleva a su casa. Lo lleva a su casa, pone en medio la moneta y cada día cuando reunimos, con la vida o cuando, como reunir para apagar a la participación, los ojos juntos y a los dedos y a los dedos. ¿Se entiende? Concedo, nos gritando para la necesidad de los santos. Y segundo, por favor, leyendo Martín, porque yo explico, cuando los niños comienzan del catequismo, de la formación de fe, nosotros cambió horario de domingo. Yo puedo, es muy pago para ustedes, frente a la misa doce y diez. Y entonces se cambió a las once. En la ocho para inglés y once en español. Pero en media es la formación de los niños. Y también que contribuyó al catequismo para los adultos que reciben. La estudiar la biblia o la historia o por lo menos. Entonces, cuidados, leyendo, por fin, para más información. La semana escuela, vocación con los niños, comenzó hoy en la noche a las seis. Seis a ocho en línea. De domingo hoy a jueves. Entonces, usted todavía no registra los libros a diez y treinta en la noche, antes a las seis. Está muchas hablando de vocación. Vocación de sacerdotes como sacerdocio y vocación matrimonio. En la vida tenemos dos vocaciones que Dios desea a los otros libros, como la familia o sacerdocio, o diálogo o la familia. Entonces, esto es la iglesia que enseña a los libros a entender cada persona que tiene vocación. Y, por último, yo, 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 yo. Y, si quiere, mírame, cuando treinta años pasados, cuando recibe el sacerdote, es muy joven. Con su pelo negro, bonita, no hay. No hay pelo, ¿verdad? Entonces, piensa en la, al salón o recordar como tiene el Papa Francisco. Francisco, obvio, es que un viejo, yo, 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 yo. Es que tiene una vida muy joven. Es, cuenta. También, yo miro a muchos jóvenes. Jóvenes son dieciocho. A más, a más, a edad. Pero todavía es soltero, solteras. Yo deseo para comenzar un ministerio de jóvenes de juventud, ¿qué van a hacer? Quizás llámane a las juntas para estar hablando, explicando que vamos a fortalecer tu fe, especialmente construir la iglesia y el santuario. Y por favor ayudan a alguien que paren las comidas, cada domingo tenemos un fondo para ayudar a la iglesia. Por favor vengan en el salón o conmigo a la comunidad. Amén. 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 Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. En la mañana que se levanta, el día canta y yo canto al peado. En la mañana que se levanta, el día canta y yo canto al peado. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Cuando la noche se despreza, con sueño, reza y yo rezo al peado. Cuando la noche se despreza, con sueño, reza y yo rezo al peado. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Cuando en mi pecho la vida siento, mi pensamiento sonríe al Creador. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Cuando faltitas en mi latido, agradecido, yo canto al peado. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias, demos gracias al Señor. En la mañana que se levanta, el día canta y yo canto al peado. Demos gracias, damos gracias, damos gracias, damos gracias, damos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, damos gracias, damos gracias al Señor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.